Ahora voy a usar una. Che, ¿te acordás que yo te decía que había una compañera tuya laburando acá que cada vez que le pedí internet nunca me daba? Sí, pero te dio por ahí que te conté yo. ¿En cuerdas? ¿En cuerdas? Sí. No hiciste nada. Quiero que se quedara porque ya de tu viejo me viene que tampoco tiene. Estando vos... ¿Y para dónde? A mí está de cuerdas. ¿Para qué lado? Sí. ¿Pero a la que va para acá? La cuerdas de frente y la cuerdas de derecha. Estando vos sí, pero... ¿Tenía diálogos con extraños y con policías? Decía que ella estaba cursando el ingreso a la policía. Sí. Hace un montón, ya no está más. Pero si la vi ayer a la noche acá. No está más en el curso. ¡Ah! Porque no la aceptaron. No la aceptaron. Mirá vos. Bueno, y ella tenía un diálogo con una persona que decía María, te vas a quedar sola. Cada vez que yo venía siempre estaba hablando de cosas que no tenían que ver con nada, digamos. Bueno, no tenían que ver con lo que hacía. Sí. Ahora tenemos un reemplazo. ¿Vos conocés el heavy de Bulnes y Charcas? Sí, claro. Bueno, ahora es ahí donde no me ceden nunca internet. O sea, es un problema... No, igual... No sé qué están con esos charcas. Y... Es un problema que tiene... Ella no me acuerdo de qué provincia era. La... Santiago del Estero. Santiago del Estero. Ahí está. Es un problema que tienen los santiareños, los colombianos y los venezolanos. No lo tiene nadie más. Y porque son desconfiados mucho, ¿viste? O sea, el Quillado de Capital o el chai colombiano que está acá hace bastante. Pero además de desconfiados todos quieren ingresar a la policía. Es muy raro. O sea... Es el camino más... Es el camino más fácil a veces. Parece que sí. O sea, hay varios tipos de policía, ¿viste? No, no vamos a entrar a discutir. No, no, viste. Me refiero, viste, que estuvieras de secundario y yo podés entrar y ya está, viste. Y tenés el otro que tenés que estudiar. O sea... En fin. Tenés el libre...